Hoy vamos a hablar de un producto que cada vez tenemos un consumo más atemporal, sobre todo ahora en las épocas que nos vienen de primavera y de verano, como es el helado. Un producto con una alta densidad energética, no todo lo favorable a nivel nutricional que nos gustaría y que deberíamos tener un consumo mucho más esporádico de lo que realmente tenemos. Pero hoy vamos a hacer un helado rápido, muy palatable, rico en nutrientes, con tan solo tres ingredientes. Entonces, es una forma también de que vamos a ver cómo poder introducir este helado, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito del día a día, ya que básicamente los tres ingredientes van a ser plátano congelado, un poco de proteína, respecto a la proteína, insistir que va a ser el producto que le va a dar la base del sabor al helado que queramos hacer, en este caso vamos a hacer un helado de vainilla, y un poco de leche o vuestra bebida vegetal que queráis utilizar, alrededor de 50 milímetros, muy poco. Ahora veremos las cantidades paso a paso. En primer lugar, respecto al plátano, le va a dar la textura base al helado. Entonces lo que tenemos que hacer es congelar los plátanos una vez estén maduros, aquí importante, cuanto más maduro esté el plátano, menos sabor a plátano tendrá, simplemente le dará dulzor y textura a nuestro helado. En segundo lugar, la proteína, podemos comprarla en multitud de sitios, tanto a nivel físico como a nivel online, simplemente teclea en tu buscador proteína. Tenemos muchas opciones, tanto para proteína whey, es decir, proteína de suelo lácteo, una proteína de alta calidad, como diferentes proteínas de tipo vegano, aquel sabor que quieras, chocolate, vainilla, como la que yo he elegido, tenéis de caramelo, y de los sabores que queráis. Y un poco, insisto, unos 50 mililitros de leche. La proporción proteína-plátano será un cacito de proteína, es decir, unos 45-35 gramos por cada dos plátanos. Vamos a hacer entonces, aquí hay cuatro plátanos, una de dos raciones para antes o después de un entrenamiento. Y lo que vais a alucinar con esta receta es que tan solo hacen falta 12 segundos. Vamos primero a cortar el plátano. Insisto, lo bueno del plátano congelado es que por su textura y por su base, vamos a cortarlo muy, muy fácilmente, como veis, ¿vale? Conforme lo vamos cortando, en nuestro robot de cocina, aquí tenemos también varios trucos. Si no tenéis el robot de cocina, no hay problema, con una batidora tipo vasoamericano también lo podéis hacer. Y con una batidora normal, lo que tendréis que hacerlo es en el proceso inverso, es decir, primero, sin el plátano congelado, triturar todos los ingredientes y en una base muy finita, todo al congelador. Entonces, yo voy poniendo el plátano. Del plátano resaltar una fruta muy mitificada, porque se consideraba con un alto aporte energético, nada más lejos de la realidad. El plátano es un producto que nos va a aportar por cada unidad alrededor de 100-105 calorías, es decir, con una fruta normal. Y aparte de la gran característica que se le da por su mineral potasio, no solo es importante por el potasio, sino que también va a ser, nos va a aportar alrededor de unos 3 gramos de fibra por cada unidad, y también nos va a dar una cantidad interesante de antioxidantes, como puede ser la naranja o el kiwis, incluso un aporte importante de vitamina B6. Así que tampoco quiere decir que os podáis comer o tengamos que comernos 10 plátanos todos los días, pero que sí que lo incluyamos como una fruta más. Vale, como veis, no me ha costado casi nada aportar el plátano en el congelador. Lo metemos todo en la trituradora y a continuación metemos nuestra cantidad de proteín. Existo, dos cazos alrededor de 80 gramos por cada de estos cuatro plátanos. Y aquí va a venir un poco la magia y el proceso, que es un poco delicado, pero insisto que es muy rápido. En primer lugar, cerramos y tengáis, robo de cocina o no, 8 segundos a potencia máxima. 8, y os enseño el resultado. Aquí vamos a ver un producto bastante terroso, donde todavía no han ligado o no se han homogenizado bien todos los ingredientes. Ahora viene el proceso en el que introducimos un poco, no más de 50 mililitros de bebida vegetal o de leche, como en mi caso. Yo, de hecho, no los voy a poner todos. Y con una espátula o lengua de gato, trabajamos un poco la mezcla. Insisto, porque si nos pasamos, se nos quedará más tipo smoothie o más tipo batido. Y lo que queremos es que tenga esa textura cremosa de helado. Ahora, volvemos a cerrar y aquí damos 5 segundos a potencia media. Yo tengo 9 en mi logo de cocina, iríamos a 5. Y tan solo 5 segundos. Volvemos a abrir. Y en función de cómo veamos el resultado, seguimos trabajando la muestra. Ya empieza a generarse una textura interesante. Voy a acabar de añadir la bebida. Y vamos a darle un poquito más, insisto, ya a potencia media. Siempre vigilando para que no se nos pase. Y tenemos el helado. Ahora veréis, cuando lo saque de aquí, pero vais a alucinar porque queda la textura que normalmente buscamos en los helados comerciales. Y ahora yo pues os lo voy a presentar, pero básicamente de aquí ya nos lo podemos consumir. Mirad qué textura queda de helado. La proteína, además de darle sabor y enriquecer el carácter nutricional de este producto, lo que nos va a dar es mucha elasticidad a la muestra. Y ya para que veáis, insisto, que hay 4 plátanos y 2 capos de proteína. Vamos a hacer un poco de presentación y ver cómo utilizarlo. Vamos a ir poniéndolo en un recipiente. Aquí lo bueno es que puede también ser una merienda para toda la familia. Vamos a ir poniéndolo en todo. Insisto, aquí tendríamos una cantidad aproximada como en un bote de helado comercial de medio litro. Con lo cual, si saldrían unas 4 raciones, ¿qué podríamos meter? Mirad si sale y lo rápido que es, insisto. Además de la palatabilidad del producto, que es muy cremoso. Y con la ayuda de una espátula me voy a ayudar ya para darle ese toque final que nos gusta. Aquí tendríamos, aún me queda una ración dentro del bol. Aquí tendríamos alrededor de 3 raciones. Es decir, aquí hay 3 plátanos y una dosis y media de proteína. Y como toppings finales, lo que podríamos ponerle es... Yo aquí he fundido un poquito de chocolate puro. Lo bueno de fundir el chocolate puro es que en el momento en que lo pongamos encima, va a solidificarse. Entonces podemos poner esto al ser de aquí, alrededor de 2 onzas. Y podríamos acabar bien con cualquier tipo de fruta que nos guste o un poco de coco rallado, como tengo yo aquí, para acabar de decorar. A mí también me gusta que se salga un poco con todo. Es como que se disfrute así. Raciones más o menos aproximadas. Hemos dicho que tenemos 4 plátanos y 2 raciones de proteína. Alrededor de... Podríamos partir el helado en 2. Es decir, 2 plátanos y un cazo de proteína nos serviría en una fase de pre- o de post-entreno. Entonces nos va a aportar bastante cantidad de carbohidratos y algo de proteína. Tanto para favorecer la actividad física como la parte de reposición. Como snack, como merienda, como fase de momento un poco compulsivo a la hora de comer. En función de tus necesidades. Aquí es complicado aconsejar, pero si tenemos 4 plátanos y 2 cazos de proteína, si quieres controlar mucho la cantidad de energía que te aporta, podemos partirlo en 4 raciones de cedro. Alrededor de un vasito de estos, nos cuadraría, insisto, como tenemos todavía aquí dentro de nuestro robot, para poder llegar a la dosis sin alterar mucho nuestra composición corporal. Aquí tenemos, aún queda bastante, lo que pasa es que ya es un poco más complicado de realizar aquí. Pero tendríamos alrededor de las 4 raciones, como una bola de helado normal y corriente, donde podríamos afrontarlo modo snack, cuando queremos controlar mucho la energía que entra y no hacemos mucha actividad física. Y de aquí ya en función de nuestras características, tanto a nivel deportivo, intensidad y duración, si vamos a hacer un deporte muy intenso durante mucho tiempo, incluso podríamos tomarnos la ración entera. Nos sirve tanto como pre- como post-entreno, porque en la fase de post-entreno nos ayudará a recuperar el glucógeno muscular y a recuperar la parte muscular con la cantidad de proteína que aporta. Insisto, probadlo en casa, tenéis muchas opciones de sabores con las proteínas que elijáis. Espero que lo probéis, que os guste y que lo hagáis como una receta más de las que estamos haciendo. Un abrazo a todos y recordad, yo me quedo en casa.